Estamos de vuelta otra vez Somos Smile Elías Y su grupo Los líderes En tu corazón Ya no quiero saber de ti ¿Por qué me obligas que te amé? Si antes lloré por tu amor Ahora te pido que te alejes Ya no quiero saber de ti ¿Por qué me obligas que te amé? Si antes lloré por tu amor Ahora te pido que te alejes Si no me quieres muchacha Pues anda vente de una vez Ya no te quiero verte más Pues anda vente muy lejos Si no me quieres muchacha Pues anda vente de una vez Ya no te quiero verte más Pues anda vente muy lejos Si no me quieres muchacha Pues anda vente lejos Ya no te quiero ver Desde Hinao Internacional Recorriendo En todo el Ecuador Como usa Como usa Como usa Como usa Como usa Así 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 Ya no quiero saber de ti ¿Por qué me obligas que te amé? Si antes lloré por tu amor Ahora te pido que te alejes Ya no quiero saber de ti Ya no quiero saber de ti ¿Por qué me obligas que te amé? Si antes lloré por tu amor Ahora te pido que te alejes Si no me quieres muchacha Pues anda vente de una vez Ya no te quiero verte más Pues anda vente muy lejos Si no me quieres muchacha Pues anda vente de una vez Ya no te quiero verte más Pues anda vente muy lejos ¿Para qué llorar? Por un amor que no vale nada Pues anda vente mujer ¿Qué lo dice? Smile Elías Si no me quieres muchacha Pues anda vente de una vez Ya no te quiero verte más Pues anda vente muy lejos Si no me quieres muchacha Pues anda vente de una vez Ya no te quiero verte más Pues anda vente muy lejos Para todos mis friends En Morona Santiago Allá en Zucua ¿Cómo vos estás? Eh, 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 estás No vente cadera No vente cintura No vente cadera Así, así, así De De Linawa Producciones ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.